En función de la versión, el nuevo Megane puede estar equipado con un regulador de velocidad adaptativo que se puede activar con el botón de la consola central. Se ilumina un testigo verde y aparece el mensaje Regulador de velocidad en el cuadro de instrumentos para indicar que la función está activa. El regulador de velocidad adaptativo permite mantener una velocidad elegida manteniendo una distancia segura con respecto al vehículo situado delante en el mismo carril. El regulador de velocidad adaptativo permite al vehículo frenar hasta un tercio de su capacidad de frenado. Dependiendo de la situación, es posible que el conductor tenga que frenar más bruscamente. Se puede cambiar la velocidad definida usando los controles ubicados en el volante de dirección. Gracias por ver el video. Gracias.